Cuando el sol se empieza a levantar por las mañanas, allá en las lejanías, cuando empiezo a contemplar mis ojos esos bellos destellos de luz al iniciar el nuevo día. Oh, qué maravillosos momentos que la vida me ha podido regalar. Son momentos inolvidables que quizás no los puedo ni contar. Son tantos bellos amaneceres que he podido contemplar durante el tiempo que he estado presenciando estos bellos momentos. Aquellos amaneceres rodeados de naturaleza, rodeados de bellos paisajes, recorriendo esas carreteras que conducen, ya sea hacia mi trabajo o hacia algún otro lugar. Qué hermosos amaneceres, qué hermosos paisajes, las nubes formando esos bellos adornos en el cielo. Tal vez usted, el día de mañana, se levante y contemple nuevamente la luz de un nuevo día. Tenga presente que estos son los mejores regalos que la vida le puede regalar. Esas tardes también que usted puede contemplar. Esas noches iluminadas de luna llena. Esos días acaramelados de un azul cielo rodeado de naturaleza y alguna que otra nube. Caminar probablemente entre las montañas o entre la naturaleza. Disfrutar de cada momento, de cada bello paisaje. Disfrutar ese momento que sus ojos están viendo. Esos amaneceres, esos atardeceres. Así que a partir de ahora, contemple amaneceres, contemple atardeceres. Contemple cada detalle de la naturaleza, mi amigo, mi amiga. Que es uno de los regalos más hermosos que la vida nos puede regalar. Un poema inspirado en la naturaleza, desde lo más profundo de su corazón. Para ustedes, escritor y poeta Belisario Baltazar. Autor de los libros, La idea de soñar en grande y Azares del destino.